¿Cierto? O el juez. ¿Cierto? Ahí le vamos a pillar quién está compliquiendo con esto. Al que salga a defender. Bueno, tengo que ir a la gente para que no se coge parado. A ver, tiene que estar en el brazo de 10 kilos. Brazo de 10 kilos. ¿Qué le...? Vos pediste todos los informes, ¿verdad? Al respecto de... Este prácticamente es una columna de los mazónicos que ellos vinieron. Bueno, ¿cuándo fue eso que ellos vinieron a inaugurar este? ¿Fue el domingo? 15 días. En 15 días él se manifestó. Cuando el pueblo cristiano se le fue encima. Se manifestó. Dice que él nos dio autorización. Y ahora es responsabilidad de la MOPC. Y mentira. El MOPC ahora de la independencia de responsabilidad no dio ningún permiso. ¿Vos te asesoraste ya con la MOPC? Por supuesto. Entonces, eso nomás para que la gente sepa acá en tu live que vos estabas bien asesorado de lo que vos estabas haciendo. No hay otra cosa, señor. Pero no lo hagan a la mitad de ahí habitado. Este es el vestido. ¿Qué es esto? Ya, Jesucristo, encendí. Ahora, encendí. Oña, tú sabes. Oña, encendí. Genial, Oña, tú sabes. Ahí, morado, vea. Bueno, ¿qué le...? ¿Qué le...? ¿Qué le se encuentra en su derecho? ¿En hacer de eso? Él no puede solamente cuidarme. Resguardarte, resguardarte. Hasta que no tenga una orden del fiscal o del juez. Solo pueden resguardarlo. Ellos ya le llamaron al fiscal, dice. Sí. Y vamos a ver que él dice el fiscal, ¿verdad? Sí, que traiga un documento. Lo que ellos van a hacer es la braza alta. Es lo máximo que ellos pueden hacer, ¿verdad? Porque esto no es patrimonio público. No, es. Este no es patrimonio público. No es patrimonio público. Pues nada no puede hacer. Este no es nada, no pueden hacer. ¿Año? ¿Cómo se llama esa... A no ser que vengan los mazónicos y digan, per presace o per...